Ah, míralo ahí. Pero yo quiero destacados de destacados. Pero aquí no está. Y no han puesto delites en... ¿Quiere destacados? Destacados. Y no han puesto... Hostia, predictor, tú, que nos van a meter en el server de Cuenca. ¿Qué server? Bro, que estoy en Españistán. Eso es Españistán. Joder, qué feo es el hijo de puta. A ver, ¿qué viene? Predictor, ya, tío. ¿No viene skin del escudo? ¿En serio? Sí, ¿no? A ver, coño. El escudo azul, ya. Sí, ¿no? El azul. Y la animación. Lo bueno es la animación. ¡Papá! Guapísimo, me lo compro. ¡Uh, qué guapo! Guapísimo, me lo compro. Rayo va a ser, hostia. Me lo equipo aquí manualmente. ¿Dónde estás, Monty? Vamos a ver, Monty. A ver, la cabeza esa es que es un poco una mierda. En plan, en plan, a mí no me gusta la cabeza del elite. A ver que se la vea con... No, es que ni de coña. Nada, nada, medieval. Tengo caso el rosa. Es que, claro, tengo skins muy chulas. ¿No tengo Monty rosa total? Nada, es medieval a tope. Ahí. Y... Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar el de Navidad. Y a ver las skins, eso. Me han dado una skin de revólver, ¿no? Azul. La cual no encuentro. Me he pido azul, que ayer me gustó. ¿Cuál es la skin del elite? Joder, ¿por qué tengo tantas skins para el revólver, tío? Será legendaria, ¿no? Ah, es esta. Pues vaya puta mierda de skin. Bueno, como casi siempre, con todas las élites pasa lo mismo. Rose, muchas gracias por ese raid. ¿Por qué no saltan las raids? No las hago bien configuradas. Muchas gracias, tío, por esa raid de 18 personas. ¿Cómo estáis? ¿Venís de Valorant? ¿De dónde venís? Y esta es la skin del elite, que es un mojón. Joder, pues sí que tengo yo putas skins para el monte y la virgen. Eh... Vale. Y el aguacate bailongo. Y aquí me habrán dado también esto, que creo que esta es la del elite, ¿no? Bueno, esta es la del dock. Ah, es esta. Vamos a ponerla. Puede variar un poco. El caid en otro lado, guardárselo para cuando intenten plazar. Tienen cale, ¿eh? Hay cale, sí. Eso te iba a decir. Pues yo lo... Voy a quitar mis bandis. Oh, pues ¿qué mató? Yo lo quito yo los bandis. Dejo el mute, ¿eh? Espera, deja el mute ahí. No, es que está el caid. Han entrado mail, ¿eh? Han entrado el caid. Miguel, mírame ahí. Yo me quedo aquí. Netflix and chill, ¿eh? Chicos, Netflix and chill. Tío, la nómada un tiro y la asa un tiro. Hombre, puedo creer lo que acaba de pasar. Y han subido por ahí. Por ahí tenía una pecha, Miguel, ¿eh? Pero un montón. Tengo de Fusel, ¿eh? De Sainz es Injur, ¿eh? Sainz es Injur delante tuya, Miguel. No te pongas nervioso, Miguel. Está ahí, el Injur. Ahí está. Desde abajo una piña, tío. Eh... Os queda la asa muy tocada, que seguramente la hayan curado con la asa. Y a ver, si a ver con mira rusa. Uy, tío. Vamos, pilla el Fusel, que te estoy esperando aquí que lo cojas. Vamos, a la asa le va a pegar un bombazo. Va a volar, ¿eh? Sí. Y se me ha tocado. Yo ya la veo gra... Uy, se cura, ¿eh? Yo ya la veo grapada en la pared. Venga, pues ya no la ves. ¿Ves? Bueno, la finca. Tengo uno en zorro. Zorro, tú. Ahí, el zorro. Es Kali. ¿Quiper? No puede estar pegado, ¿eh? Eh, blancas. Sí, era una Kali. Te va a pegar un bombazo como la Somme, ¿eh? No se ha ido. Esto se ha roto, ¿eh? Sí, han roto. Para afuera, creo que van a ventana o... O, brichear, no van a poder brichear. O sea que... Son... Son premales. Ventana doble. Ventana doble. Y otro blanca, parece. Cuidado, ¿eh? Es... Es sonido, ¿eh? La de blanca. No. Blanca no está. No, está en zorro. ¿Dónde? Vuelta. Vuelta. No, 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 no. Soltamos. 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 Bueno. Es un momento para matar a Enrique. He puesto... He puesto la mira... He puesto la mira de... 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 Me ha dado tiempo a poner la mira de electricidad. Ten crash de port, por favor. Pero siempre da que arreglar existen. Te pongo mil guamaldos. Y nada, pues... Si consigo entrar, os miro cámaras. Bueno. Ah, no. La de electricidad no está, ¿eh? Cuando no le toca a uno. Te mira. Ah, no. Está la de... La de nera. Tengo que cambiarle las mirillas a... A los personajes. Cuidado, Ruseo Main, ¿eh? Cuidado, Ruseo Main, ¿eh? Estoy con el Flores aquí atrás. Ruseo Main, Ruseo Main. Ha entrado ya. Ha entrado ya, ha entrado ya. Ha entrado ya. Ha entrado ya, ha entrado ya. No, pero me he entrado también por atrás. Estoy bajando... ¡Estoy reventado, brother! Es que tengo que jugar agresivo, güey. Reventado, Flores. Pero bueno. ¿Habéis perdido ya? Casi. ¿Quieres ganar el tiempo? Aguanta, pírate, pírate. Vete al piso de arriba y gana el tiempo. Bueno, ya está. Yo estoy entrando. Tío, Andro se ha dado lo que hace con Main. Os dejo solos y no conseguís aguantar ni dos minutos, ¿eh? Chicos, ya. Hay una cosa complicada. No quiero ser yo el que... Hay uno en la mira de Freezer. Pero pasillo, tirando pa' pasillo. En rotación no hay nadie. Por lo menos en interior de rotación. No podía pasar por ahí. Tira el holograma de Ana. Tira el holograma de Ana. Vale. Tengo un poco evulsivo, eh. Montip... ¿Cómo? ¿Cómo es eso, tío? Esta de siempre. Montaña en puerta, eh. De nevera. ¿Te vuelve? Tengo a Sledge abriendo por Main, creo. Ese se ha caído pa' arriba, el P1. Esta aquí no me molesta. Escaleras. Están escaleras. ¿Por qué no me golpea la mira el imbécil? ¿Qué tonto es, tío? Tío, pero muérete ahí, Ana. Treinta de vida. No, no, yo tengo Main. Monti me está intentando jugar ahora, pero aquí... Tengo a Sledge con él. Muerta ahí, Ana. Nice. ¿Sledge muerto? Queda el... Queda el Monti. Cuidado, Koba. Dale, dale. Y se va por el secador. ¡Kobazo! 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 No, en realidad no se la saben, yo creo. Huele raro, eh. La Frost no creo que la haya puesto en ventana doble. ¿Sabéis que nos ha pasado hoy a nosotros en una partida? En plan, que con la Osami esa te la tiran y te desplankan. Como no tengas nada con... ¡Hostia! Cuidado con la ventana, está abierta. En plan, está... Betada, pero lo aviso otra vez. Sí, que la Osami te la puede liar bastante ahí. Sí, sí, vamos. Que nos la ha liado. Hoy. Te digo, Enrique. ¿Hay alguien detrás de la cama? Yo la me he roto. Eh... Nadie entra de la cama. Eh, darle porque estoy distrayendo, eh. Darle porque estoy distrayendo. Dale candelabro. Hay uno en Kids, otro en la bomba chica. La King tiene... Esa King. ¿La tienes tú de Cuba? Tengo uno yo por aquí, eh. Vamos a rotar. Y fuera, chavales. No, para arriba. Oh, cepo. Cepillo. Uh, se va a tener entre ellos. Empieza el regueo, empieza el regueo. En conector, en conector. No, justo te había buceado, tío. Como han plantado, si estamos cuatro vivos. Joder, tío. He fallado muchísimo, macho. He hecho pase el... Sí, es que estaban entretenidísimos conmigo en blancas, tío. Me estaban disparando otras personas. No, no, no. Has hecho... No, pero que has hecho bien. Has hecho bien. Por eso, por eso. Que plantases... Procedo a... Procedo a... Procedo a... A arrancar cabezas. Bueno, bueno. El cóndole ya han activado los capcans, ¿no? Pero... Molaría, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. En la de... La campeo yo. La campeo yo. Si queréis patearle. No, no. No está para saltar. Creo que está siendo spawn en alguna guarda. No. Simplemente ha recolado la ventana y se ha ido. Hay un jugador... Hay un lecho en la mamaría, creo. Cuidado que... Puede estar por ahí todavía, pero... ¿Ya, yo te? Espérate, estoy... Oh, tienes cazos, ¿eh? Nos han puesto un cazos, ¿eh? Tío, pegale un... Pegale un bombazo. No, no tenéis ninguno. No. No sé si es bandit o... Caís. Voy a mirártelo. En serio, bro. Bueno, pues... Hay un gu ahí, va. Estoy luchando con uno aquí. Estoy intentando ir a ayudarte. Y es bandit, ¿vale? Y no hay rotación. O sea, que... Hostia, como bridgeemos. Y un castle ahí. Buah, como bridgeemos. Tío, pero no sé subirme aquí, bro. Dame un segundo, que soy... Hay alguien en... En zorro, ¿eh? Dame el sedax, Enrique. Ahora. No, no te mueras. No, no. ¡No, mierda! ¿Qué piques? ¿Puedo? No, no, puedo bridgear. Yo puedo bridgear. ¿Qué pasa? ¿Qué te falta? Cómételo, Montalia. Vengo... Vengo con... Madre mía. Son dos, ¿eh? Me ha matado un... ¿Es un guardia? Sí, es un guardia. Madre mía, bro. Si no tiene la capa así, ¿vale? Pues mete a un... A ver. Cuidado. Es seguro de entrar aquí en el balcón. Voy a bridgear. Querís... Mira, mira. ¿Plantear detrás de mí? O... O complicado. No, pues, ojo, ¿eh? Tiro humos... Al fondo. Yo te aviso, ¿eh? Porque igual hay que fikearlo. Uy, me he pinchado. Ah, pues espera. No, hay uno delante de mí, ¿eh? Muy pegado. Atrás, atrás también la melus y... Hostia puta, tío. Cuánto... Sí, me muero. Nada más, es que me muero. Mucha peña, tío. Bro, bro, bro. Qué mal hecha de estar la plaza, tío. Hostia, una bala, putas. Hay uno subido en la camita, esta de aquí, ¿eh? De aquí. Ten cuidado. Vale. Al lado de la bridge. En plan, es una mesa, no una cama. 20 segundos, ¿eh? Hay un 0. Calla, está aquí. En pin 5 justo. Me ha roto el 0, ¿eh? Está la... Pequea de... Ábrete. Perdí, te lo matas ahí a la derecha. Joder puta. Te va a ir, te va a ir. ¡Guadre! Lo sabes. Una cosa cerca, eso. Hay una mira, ¿vale? Joder, ojalá poder saltar así con un escudo. Y eléctrico también. Creo que es... Bandit. Sube, sube, Jager a Torre Gando. Y está conectado a... Con dos Jagers. Jager en pin 4. ¿Le puedo meter piñón? Jager en pin 4. No hay nadie en la mira ahora. ¿No hay nadie en la mira? Hostia. ¡Mistro! ¡Lo bueno! ¡Lo bueno! Buenísimo C4. El Jager o está arriba del todo o se ha bajado. ¡Otro, otro dentro! ¡Otro dentro de la derecha cerrada! ¡Puise al de! ¡Puise al de! Ya está. ¡Qué cagada ha hecho el C4! ¡Ah! ¡Que no ha sido querido! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¿Enrique la contraseña? ¡Se te olvida! Perdón, es que me había puesto el bloc mayús que no conseguí quitarlo. De dos morcillas, lo siento. ¡Qué cagada! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, mírale, 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 mírale! ¡Mirale cómo aguanta! ¡Míralo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Lo ha aguantado, mírale! ¡Qué locuro! No va a llegar nunca porque el tío pese tanto que anda dos kilómetros por hora, pero, ey, aguantalo, aguantalo. ¡Felic Filmpitre de tu polo el celular! ¡Vamos! ¡Qué locuro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!